vamos en este momento a continuar en el numeral 391 la caída de los ángeles tras la elección desobediente de nuestros primeros padres se haya una voz seductora opuesta a dios que por envidia los hace caer en la muerte la escritura en la tradición de la iglesia ven en este ser un ángel caído llamado satanás o diablo la iglesia enseña que primero fue un ángel bueno creado por dios el diablo y los otros demonios fueron creados por dios con una naturaleza buena pero ellos se hicieron a sí mismos malos así lo dice la iglesia desde el concilio de letrán en el año 1215 el diablo y los otros demonios creados fueron por fueron creados por dios con una naturaleza buena de aquí podemos pensar hasta ahí llega el numeral 391 y podemos pensar que si nosotros no sabemos usar bien la libertad si nosotros no cuidamos de nuestra libertad podemos convertirnos en gente mala parecidos al diablo nosotros así como los diablos han sido crea hemos sido creados buenos pero podemos hacernos malos si no tomamos en cuenta la voluntad de dios en nuestra vida la voluntad de dios en tu vida es algo que debes asumir libremente dios no te está obligando él sólo dice el que quiera seguirme seguirle quiere decir el que quiera cumplir mi palabra el que quiera hacer obediencia a mis palabras y eso naturalmente no es fácil implica sacrificio implica negación de sí el satanás es el padre de la mentira y por eso busca siempre engañarnos busca siempre quitarnos el gran tesoro de la presencia de dios porque nosotros desde que fuimos bautizados somos templo del espíritu santo y esa es la gran envidia del satanás y no quiere que seamos templos de dios y no quiere que poseamos a dios y no quiere que hagamos presente a dios porque él odia a dios como si dios le hubiera hecho un daño dios al crearnos nos creó por amor y quiere que seamos felices con él pero también no es que nos haya creado de una manera robótica donde vamos a estar programados para hacer lo que él dice sino que también ha sido tan bueno con los ángeles y con nosotros que nos ha dado la libertad de manera que libremente vamos a amar y a servir al señor y así lo hicieron los ángeles libremente lo aman pero también en ese en esa cantidad de ángeles en esa cantidad de ángeles hubieron ángeles que se revelaron que no quisieron servir que no quisieron amar a dios y se convirtieron en enemigos de dios pero él ha creado los ha creado buenos pero mal usaron su libertad y entonces se convirtieron en demonios en diablos dice el numeral 391 que esa voz seductora está opuesta a dios vamos a leer a consultar génesis capítulo 3 versículo del 1 al 5 la serpiente era más astuta que la demás bestia del campo que el señor había hecho y dijo a la mujer con que dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín la mujer contestó a la serpiente podemos comer los frutos de los ángeles del jardín pero el fruto del árbol que está en la mitad del jardín nos ha dicho dios no comáis de él ni lo toquéis de lo contrario moriréis la serpiente replicó a la mujer no no moriréis es que dios sabe que el día en que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como dios en el conocimiento del bien y el mal son las palabras que le dijo el satanás a la mujer y así la mujer como ya sabemos se dio a estas palabras que el satanás le decía y esto lo hizo por envidia por envidia los hace caer en la muerte consultemos sabiduría capítulo 2 versículo 24 sabidurías capítulo 2 versículo 24 dice así más por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los de su bando por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los de su bando dice sabidurías capítulo 2 versículo 24 y la escritura y la tradición de la iglesia ven en este ser un ángel caído llamado satanás o diablo evangelio de san juan consultamos evangelio de san juan capítulo 8 versículo 44 juan capítulo 8 versículo 44 ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir los deseos de su padre él era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él cuando dice la mentira habla de lo suyo porque es mentiroso y padre de la mentira vamos a escuchar de nuevo san juan versículo 44 capítulo 8 juan capítulo 8 versículo 44 donde confirmamos como la iglesia la escritura y la tradición de la iglesia ven en este ser un ángel caído llamado satanás o diablo juan capítulo 8 versículo 44 vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre y comienza a hablar nuestro señor jesucristo del diablo y dice él era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él cuando dice la mentira habla de lo suyo porque es mentiroso y padre de la mentira otra vez leo este versículo la mitad de este versículo él era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad y allí jesús nos dice que en un principio el diablo era bueno dice no se mantuvo en la verdad consultamos también apocalipsis capítulo 12 versículo 9 apocalipsis capítulo 12 versículo 9 y precipitado el gran dragón la serpiente antigua el llamado diablo y satanás el que engaña al mundo entero fue precipitado a la tierra y sus ángeles fueron precipitados con él el que engaña el que engaña al mundo dice por eso jesús le llama el padre de la mentira y la iglesia enseña que primero fue un ángel bueno creado por dios así como lo hemos escuchado el texto que lo cita el catecismo del concilio de letrán el cuarto concilio de letrán que se llevó a cabo en el año 1215 1215 dice el diablo y los otros demonios fueron creados por dios con una naturaleza buena pero ellos se hicieron a sí mismo malos ellos se hicieron malos la escritura habla de un pecado de estos ángeles esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radicalmente irrevocablemente a dios y su reino encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres seréis como dioses el diablo es pecador desde el principio primera de juan capítulo 3 versículo 8 padre de la mentira evangelio de san juan capítulo 8 versículo 44 lo que acabamos de compartir padre de la mentira vamos entendiendo que los ángeles también tienen libertad los ángeles no son no viven así como sin libertad sino que ellos libremente ellos libremente aman sirven al señor y los que no quisieron servirle al señor libremente entonces se convirtieron en diablos si quieres seguir conociendo más sobre nuestra fe católica aquí arriba les dejo el link para que ustedes continúen conociendo más sobre el inmenso tesoro de nuestra fe católica la virgen santísima les guarde en su corazón inmaculado gracias por ver este video conmigo 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 Gracias.